Rambo, el presunto disidente pedido en extradición que tenía beneficios del gobierno Infografía, Rambo, era un misterio, nadie sabía de su paradero. Su pupilo y mano derecha en la columna móvil Daniel Aldana de las FARC, Walter Arizala Bernaza, alias Guacho, ha hecho de las suyas durante todo este año narcotraficando, secuestrando, asesinando y reclutando menores. Por eso, Luis Eduardo Carvajal Pérez o, Rambo, como es conocido en el mundo de Lampa, no estaba reseñado como disidente de las FARC hasta que fue capturado por petición de UU, para responder por narcotráfico. Por ahora, será competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, determinar si los hechos por los que se le acusan en ese país fueron cometidos antes o después de la firma del Acuerdo de Paz. En resumidas cuentas, la ruta de evaluación de su caso será la misma de Jesús Santric. Esto porque Carvajal Pérez se sometió a la JEP el 18 de enero de 2018 como consta en el Acta NOV-501-1577. Ya había sido acreditado como miembro de las FARC por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz o ACP, y estaba recibiendo los beneficios económicos de la Agencia Nacional para la Reincorporación, ARAN, como conoció el colombiano. Estos beneficios, según esta oficina, dejaron de entregarse desde ayer, después de su captura. Cualquier delito cometido con posterioridad a esta fecha, 1º de diciembre de 2016, implica que la persona ha reincidido, que ha incumplido sus compromisos con el acuerdo final y de llegar a comprobarse su responsabilidad le genera la pérdida de sus beneficios, indicaron desde la OACP. Así entonces, la JEP tendrá 120 días, a partir del momento en que el caso sea puesto en su conocimiento, que posiblemente será después de que la Embajada de Estados Unidos envíe la solicitud formal de extradición a la Fiscalía, para dar su informe. ¿Qué es la JEP? El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, indicó que sin practicar pruebas es muy complejo que la justicia pueda determinar en qué fecha se cometió un delito, por eso confía en que próximamente alguien demande la ley ante la Corte Constitucional. Después de que la JEP indique la fecha de la Supuesta Comisión del Delito que se le acusa, Rambo, la decisión la tomará la Corte Suprema de Justicia. Es disidente, era increíble que, Guacho, pudiera armar semejante imperio el solo, pero no había pista sobre a qué se dedicaba, Rambo, dijo Jeremy McDermott, de Inside Crime. Y es que eran inseparables. Carvajal, que fueron incautados entre 2011 y 2014 en el Pacífico. Carvajal era acusado de haber exportado más de 90 toneladas de cocaína por año con un valor de 2.406 millones de dólares. Las autoridades lo responsabilizaban de haber facilitado la entrada de los carteles mexicanos a Colombia y tenía condenas por rebelión y homicidio, pero después de la firma del acuerdo llegó el silencio. Rambo, no fue más mencionado por la fuerza pública, no aparecía en titulares de prensa y aparentemente cumplía con sus compromisos en la legalidad. Pero todo se destapó cuando Edinson Washington Prado Álava, el capo de capos de Ecuador, contó ante la justicia norteamericana sus vínculos con, Rambo, quien incluso intentó colar al narco en los beneficios para reincorporados de las FARC. Además, la ubicación de, Rambo, al momento de su captura en Caquetá, y no en Nariño donde siempre ha operado, hace pensar a los analistas del conflicto que la hipótesis de una unión entre disidentes de las FARC en el oriente y el sur del país sí se está gestando. McDermott señaló que, hay gente reconectándose, hay un plan por parte de algunos de la cúpula de la disidencia para reconstituir algo, ver infografía. Además, hay suspicacias porque en los últimos meses han coincidido en la misma región Iván Márquez, el paisa, y, Rambo. Contexto de la noticia el implicado el nuevo extraditable Luis Eduardo Carvajal alias, Rambo, tiene 35 años de historia guerrillera. Según inteligencia militar, es sociólogo, y comenzó delinquiendo en Cauca, donde aprendió las líneas del terrorismo y los explosivos, y luego fue trasladado a Nariño, donde conquistó el negocio de la coca, incursionó cobrando el gramaje, que era el, impuesto, a los narcos que compraban la pasta base y después manejando los cultivos y negociándolos directamente con los capos mexicanos. Durante muchos años robó la identidad de Gustavo González Sánchez.